¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Gracias por su apoyo y sintonía. Como les decía, el presidente Trump acaba de declarar una emergencia nacional esta tarde debido al coronavirus, lo que va a permitir que se desbloqueen hasta 150 mil millones de dólares en fondos federales para ayudar a los estados y a las ciudades a que combatan la epidemia. Trump le pidió a los hospitales que pongan en marcha sus planes de emergencia y anunció una alianza público-privada para realizarle la prueba de coronavirus a más personas que incluye laboratorios portátiles en algunas comunidades y un portal de Internet para preseleccionar a las personas que quieran hacerse la prueba. Y bueno, precisamente ese es el gran problema, que no hay ni remotamente suficientes pruebas de coronavirus para diagnosticar a los pacientes. Vamos más allá, hay un déficit preocupante que va a costar vidas. Es algo tan obvio y tan alarmante que hasta los congresistas de ambos partidos, que nunca se ponen de acuerdo, concuerdan en que la administración Trump ha fallado. Otros países lo están haciendo bien, nosotros no. Y para que tengan una idea, se han hecho unas 11 mil pruebas en Estados Unidos desde que comenzó la crisis hace unas seis semanas. Y esa cantidad de pruebas es la que Corea del Sur hace en un solo día, a diario. Por eso han logrado controlar el avance. Eso es importante. Sin pruebas no se pueden identificar los focos de contagio. No se sabe dónde están los recursos, dónde deben ser asignados. Y los recursos, pues, hasta hoy, que ahora asignaron más, eran limitados. Y por supuesto, no se puede controlar la epidemia. Y seguimos luchando a ciegas contra este enemigo invisible. Los científicos han dado a conocer que el coronavirus ataca a las personas de diferente manera según su estado de salud. El mal causa síntomas leves en aproximadamente el 82 por ciento.